¿Qué es el grupo Antigua Orden? Como les decía, ese grupo Antigua Orden, que ustedes vieron que es un grupo uniformado, eso no es una cosa que, ah no, que un grupo de gente decidió o no, eso tiene un orden y tiene un financiamiento, o sea, eso no lo financian los que están ahí, eso tiene un financiamiento, hay toda una página en que ellos tienen sus videos y las autoridades cuando vieron el volante donde ellos invitaban a ir a Santiago para confrontarme, imagínense usted una persona que nunca en su vida ha usado arma de ningún tipo ni ha sido violenta, aunque soy firme en mis principios. Entonces, el director del DNI, Cifrío Párez Pérez, me habló y me dijo Marino, he visto que hay esto y esto y esto y esto, para que nosotros vamos a tomar la medida de lugar para evitar que haya confrontaciones. Luego me escribió el jefe de la policía también, por WhatsApp, y me dijo que si veía que había más policías de lo habitual por el área, que no pensara que era que la policía nos estaba reprimiendo, sino que por el asunto este de esta gente, ellos iban a mandar policías para mantener a esa gente lejos de donde se estaba desarrollando la actividad de nosotros para que no hubiera una confrontación. Si esos dos señores que ustedes vieron ahí, el jefe del DNI y el jefe de la policía, no toman esa medida, posiblemente yo no estuviera vivo aquí, y posiblemente ahí, muchas personas habrían resultado heridas o muertas, porque la idea era de ir a agredirnos. Eso está claro. Eso está tan claro que, bueno, tuvo información de que hay una disposición de que donde quiera que vaya a haber algo de Marcha Verde y que yo esté, ese grupo va a ir con decisión violenta. ¿Qué hice yo? Bueno, pasó sin incidentes porque la policía los mantuvo a ellos lejos de donde nosotros estábamos, acabaron con la policía, le dijeron hasta perro muerto y con todo el mundo, hasta con el presidente. Y pasó eso y yo salí. Hoy, le he escrito a la magistrada procuradora fiscal del Distrito Nacional, a la joven Rosalba Ramos Garín. Le he dicho que, aunque yo sé que al Ministerio Público poco le importa lo que pudiera pasarme, pero como ella está en la circunscripción donde yo vivo, el Distrito Nacional le iba a mandar una serie de videos y amenazas de ese grupo para su conocimiento. Puro protocolo. ¿Qué ha pasado? Esa joven que ustedes ven ahí, primero me escribió y me dijo por WhatsApp que pasara para formalizar esa denuncia y después me llamó por teléfono y me dijo que, como yo decía que no me importaba, o sea que al Ministerio Público a lo mejor no le importaba, porque ella no era como yo o como ustedes, no sé a quién más se refería. Dijo que yo he sido, soy una persona falta de ética porque yo dije, yo porque soy amigo de Jenny Berenice Reynoso, me dice ella, yo dije cosas de ella en el concurso sin tener prueba, algo así, yo la escuché todo lo que ella me dijo, con todo respeto, porque respeto a los otros y además porque es una mujer. Y cuando ella terminó, le dije, mire joven, yo de usted nunca he hablado, nunca he hablado ni personal ni profesionalmente, de usted yo dije que usted y otros grupos de fiscales más fueron escogidos un mes antes de que se hiciera el concurso. Y como usted podrá ver, yo no soy brujo y usted está ahí en la posición y yo un mes antes de que el concurso se hiciera, yo dije que usted iba para allá. Pero no solamente usted, porque se sabía que usted y varios otros fiscales habían sido seleccionados por el procurador antes de hacer el concurso. Eso fue lo que yo dije. En todo caso, le dije, yo nunca cuestioné su capacidad o no para ser fiscal. Le dije, en todo caso, si hay alguien a quien le es imputable una acción, mala acción, es a su jefe que hizo un concurso pero no respetó, engañó. Le dije así, le dije, pero como usted dice, perdón, pero como usted dice que yo soy un falto de ética porque yo hice esa crítica porque soy amigo de Jenny Berenice. Yo le voy a decir algo, magistrada. Yo lo único que dije, búsquelo por ahí, fue que la ley 133 del Ministerio Público, artículo 41, establecía que Jenny Berenice Reynoso debía ser evaluada, su desempeño. Eso fue lo único que dije de Jenny Berenice Reynoso. ¿Verdad? Y que se violó la ley porque a ella no se le evaluó. Revise, le dije, todo, métase en mis videos y revise si alguna vez usted ha visto a Marino Zapete defendiendo una causa personal o una causa grupal o familiar o de amistad. Yo no hago ese periodismo, yo no uso mi oficio para eso, le dije, magistrada. Entonces, si entre usted y yo hay uno falta de ética, ese no soy yo, esa es usted. ¿Y usted sabe por qué usted falta de ética? Porque si desde un mes antes de que se hiciera el concurso, se dijo que usted había sido escogida para la plaza del Distrito Nacional, usted aunque sea por ética personal, no debió aceptar ese puesto. Pero yo no soy brujo y ahí está usted. la escogieron antes del concurso y se demostró. Bueno, la cosa es que ella se molestó mucho y y me dijo bueno, que fuera la puerta 108, creo, a poner mi querella. me dio mucha pena porque yo había objetado el concurso, esa manera sucia del procurador de escogerla, a ella y a otros que pusieron ahí. Pero yo nunca había objetado a esa señora. es decir, yo nunca he cuestionado la calidad profesional de la magistrada procuradora fiscal. Ahora, hoy sí yo la cuestiono. Hoy sí, porque lo que ella demostró conmigo en esa conversación fue no solamente una inmadurez que no se justifica con con un comportamiento de una magistrada procuradora fiscal, sino que lo que ella hizo demuestra que ella es enemiga, enemiga de las personas y en el caso yo, si a mí me ocurriera algo, yo tengo más en el ministerio público a una enemiga que a alguien garante de mis derechos. Cuando le escribí, le dije que yo le escribía porque el ministerio público se supone que debía ser el garante de los derechos ciudadanos, pero después con esa suapía que me dio, yo, yo, bueno, ¿qué voy a hacer? De todas maneras, esta parte se los cuento para que ustedes vayan a ver, por si acaso no tengo otra oportunidad de hablar por televisión o de estar vivo porque, ¿qué ustedes creen? Si ese grupo de personas me encuentra por ahí con la impunidad que ellos actúan, ese grupo me va a matar y ya sé además que no cuento con el ministerio, yo sabía, pero ya con esa rellenada de longaniza que me dio la fiscal, bueno, ahora tengo yo que tener miedo que no me vayan a armar un expediente la fiscal. Eso pasó, eso tenía que contárselo a ustedes y que ustedes sepan, mi vida no está segura ni la de mi familia, yo no tengo absolutamente miedo, pero quiero dejar testimonio en este programa de lo que está pasando, cuestión de que si me matan, que se sepa que yo lo había dicho, lo sabe el DNI, mi hermano Cifrido Párez Pérez que yo creo que ha actuado correctamente, lo sabe el jefe de la policía que es una persona que apenas conozco y fue él quien me alertó el sábado en Santiago y ya ustedes saben que la fiscalía lo sabe, tengo grabada y guardada la conversación que tuve con la fiscal la tengo ahí, no la conversación de voz porque yo no grabo una conversación de voz que es privada pero lo que me escribió por Whatsapp nuestro intercambio de Whatsapp lo tengo ahí si el procurador si el presidente si alguien lo quiere que me rellenó como una longaniza y me acusó de que yo era un falto de ética porque usaba el periodismo porque era amigo de Jenny Derenice Reynoso da pena que una persona que tiene un cargo tan importante tenga ese tipo de inmadurez y ese tipo de comportamiento de verdad que me da pena yo le dije mire magistrada usted no tiene la culpa de lo que pasó en ese concurso quien tiene la culpa es su jefe el procurador pero por la forma en que usted fue escogida usted lo que tiene que demostrarle a este pueblo al distrito que usted se lo merecía el puesto como desempeñándose a la altura pero a mi me parece que en este caso ya no se desempeñó a la altura yo no sé si es porque es muy joven o porque en el ministerio público me tienen un odio tan grande que ya no se pudo aguantar voy a ir a la pausa y voy a seguir dándoles detalles a ustedes de esta trama porque no sé como les decía si es la última vez que voy a poder estar vivo contándoselo a la pausa de la pausa de la pausa Gracias por ver el video.